Es una importante fecha porque las mujeres cruceñas han sido fundamentales en la construcción de estos 200 años de Santa Cruz y su independencia. El arquitecto Mario Aguilera, gobernador en suplencia, ha emitido la ley departamental del Día de la Mujer Cruceña, estimulando el 10 de septiembre de 2024. Y todos los 10 de septiembre esta fecha será muy conmemorada por todas las mujeres cruceñas y por toda nuestra familia. El acto del Comité Semenino estuvo hermoso, realmente se elogió y se destacó muchísimo la participación de las mujeres cruceñas en la historia del Comité y en las luchas cívicas que han sido las que han preponderado en lo que hoy es Santa Cruz. Hoy leí un artículo del doctor Carlos Dabdú que me impresionó mucho, la falta de visibilidad de la mujer cruceña en la historia. Entonces creo que es muy importante que nosotros podamos destacar mujeres que han ido construyendo día a día con su esfuerzo, con amor, con dedicación, con trabajo valeroso, lo que hoy es Santa Cruz. Es una fecha muy importante, es la primera vez que se va a celebrar el Día de la Mujer Cruceña en el marco de una ley departamental que se ha promulgado en marzo de este año. Para nosotras es muy importante porque es la fecha del nacimiento de nuestra fundadora, la doctora Elfi Albrecht Ibáñez. Entonces esta fecha no solamente se convierte en una nueva fecha cívica, sino es una obligatoriedad ya para el Comité Cívico Femenino difundirla, darla a conocer. Y bueno, nos hemos convertido este año en las mensajeras de esto que es el Día de la Mujer Cruceña. Esperamos que de ahora en adelante se convierta, digamos, en una fecha tan importante como nosotras la estamos sintiendo. Día de la Mujer Cruceña